Mercadona Pero vamos a ver, a normal ¿No te han dicho ya antes que no puedes estar aquí? Macho, que mala hostia, eh ¿Se puede saber quién te ha dejado entrar aquí? Menudos incompetentes que tengo por compañeros, macho Al boss me lo van a matar, tío Voy a sacar al Quentin y ya está Puede ser, pero el problema va a ser como no pueda Como no pueda guardar, ¿sabes? Luego, voy a seguir jugando y cuando salga, pues guardo A ver qué pasa Vaya chapaza ¿Qué hacías hablando con aquel? ¿Qué te ha dicho? Confusión Eres tipo veneno, así que te debería hacer polvo Bueno, quien dice polvo Dice es una mierda, ataque Pero bueno, si le hago otro ya va a ver si se cae ¡Dios, qué hostia! Macho boss, no vales para nada Un guiar a dos What the fuck ¿Qué bichos tienen, tío? Este juego es todo difícil Me encanta A ver si no me hace aquí, yo que sé Un lanzallamas o algo así Colmillo hielo, a tomar por culo ¿Y cómo cojones me cargo ya a este bicho con el Quentin? Yo lo veo complicado, eh Yo lo veo complicado Pantalla humo lo primero Y dejamos el proc ahí en Furios Dragones Malicioso me hace el retrasado Vamos, Quentin No, quiero saber cómo está el Rafa Mora Tiene que estar todo fuerte ¡Oh, evolución! Me da igual qué te ha dicho Ya es tarde para ti ¡Quentin evoluciona, chavales! ¡Quentin evoluciona! Vaya mierda la evolución, tío ¿Se puede dar vueltas? Venga, evoluciona, Quentin, hijo mío ¡Vámonos! Quentin evolucionado Y ataque ala también ¡Pim, pam! Bien Nos viene bien tener un ataque de viento siempre Vamos a quitar la pirotecnia A mí la pantalla de humo me gusta Vosotros os quejáis Pero yo meter una pantalla de humo al principio Dejar el proc ahí Está bastante guay Y prefiero el colmillo que la pirotecnia Me voy a quitar la pirotecnia Ahí estamos Ya es tarde Hemos conseguido decenas de los Pokémon más grandes Que aquí habían ¡Dios, el Wailord! Míralo, es enorme Es todo grande el Wailord Me temo que para ti que llegas tarde Ah, ya nos hemos hecho con un montón de Pokémon acuáticos Los mejores ¿Quieres que te enseñe alguno? Hostia, pues ese no está mal De hecho me revienta basto Me revienta muy basto ese bicho a mí Al Vols porque es psíquico Mucha vida no tiene Madre mía, mi Charizard Qué guapo Qué guapo Tengo un ataque ahora Y me hago daño con su mierda pasiva Cuchillada Joder, qué hostia Un Wailmer Ese no sé cuál es Voy a sacar al Nash Vale, ya sé quién es Es la pre-evolución de la ballena gigante esa Maldito Wailord No se deja capturar Está a un nivel tochetado Y el muy cabrón siempre se escapa Llevo 100 super Está tochetado Está a nivel 100 ese La vida es cara Oye, tu cara me suena Estabas el otro día en el torneo de Paddle Ah, no, no eras tú En el torneo de Paddle ¿Vamos a subir de piso o qué? Puto Lapras No se aburre de dar vueltas Pronto mi compañero agotará ese Lapras Y ya no tendrá nada que hacer Están maltratando a Lapras, eh Yo uno de los más fuertes Pondría Eduardo Inda, tío Yo creo De los más potentes, ¿sabes? Se ha tirado un Cuesco Vals Mira, Rita Es Rita Se puede saber Hombre, también era obvio, ¿no? Se puede saber quién eres Quiénes y cómo te han dejado llegar hasta aquí Es lo que tiene tener un equipo de inútiles Solo por responder eso, ¿sabes? Sí, supongo que tienes razón El caso es que tú no deberías estar aquí Y mucho menos haber descubierto Lo más mínimo de nuestros planes Vas a ver tú El verdadero Caloret Fayer Mira, es Rita Jefe Gaviota Rita Qué bueno, tío Sí, sí, estoy jugando online Y me tiene que hacer un crítico el gilipollas Sidra Sidra no debería Puede tener algún ataque de tipo bicho, yo creo Pero me la voy a jugar a que no Me la voy a jugar a que no Y ya verás Yo creo que puede tener algún ataque de tipo bicho A ver si duermes Por una vez en tu vida, Vols Una vez Duerme No duermes Venga Inténtalo otra vez Por favor, Vols A la tercera bola vencida, Vols Aguántalo Eres un puto inútil Ja Ya, ya Sé que es agua dragón Pero algún ataque de tipo bicho Creo que podía tener Un pin misil o algo de eso Tiene huevos Que cogiendo a Charmander El primer gimnasio Se atierra roca Y lo que viene todo después Se de agua O sea, es como Coge a Charmander Y este juego no te lo pasas Es que si hubiera tenido cualquier otro Yo creo que podría haber Ido súper fácil, ¿sabes? Que a mí me gusta que sea difícil Pero joder Venga, vamos Quentin, Quentin Con esa vida me arriesgo Sí, venga Me arriesgo Nos hacemos a Rita Nos la hacemos Cuchillada Eso está bien, ¿eh? Cuchillada mola Me da quitar furia dragón Que a estas alturas ya Quitar 40 no es una cosa A mí la pantalla de humo Me sigue gustando La cuchilla está muy bien Porque puede dar críticos Con Bulbasur Te lo haces fácil Todo esto Pero bueno A mí me vale A mí me vale Con mi Charizard De tanto escuchar esta música Se me está engominando el pelo Y me está apeteciendo machacar A alguna minoría étnica en España Vamos, vamos, vamos No me confundas Bien Que hostia, que hostia Que hostia Más que Caloret Fire Esto ha sido más bien Fred de verano Pero ya da igual El Lapras ese Y el Armatoste De Allwile Orakel Ya no nos hacen falta Con los Pokémon Que nos hemos llevado Tenemos suficientes Para empezar con el plan Más vale que no te vuelvas A ver con nosotros O acabarás arrepintiéndote Se han ido todos Lo hemos conseguido Ver página 1 Lista de Pokémon capturados Gyarados 4 Blastoise 1 Polibraz 2 Tentraquel Joder, chaval Qué Pokémon Swampert Qué guapo Me encantaba Swampert Se han llevado todo, tío Wild Lord pendiente Lapras pendiente Pues algunos mucho mejores Que Lapras Hasta ahora la búsqueda por K No parece dar resultados Los últimos rumores Sobre su posible presencia Indican que podría estar Cerca de Canarias Pero por el momento Es escasa La información que tenemos Sobre K ¿Quién es K? ¿Quién puede ser K? Tenemos una división entera Del equipo buscando por la zona Peinando cuevas marinas Montes Incluso el fondo marino De hacernos con K Tendríamos la posibilidad De mejorar en todos los aspectos El plan Gürtel Que estamos llevando a cabo Último momento El plan Gürtel Un agente insultado en el CNI Nos ha informado recientemente De que el comandante Pantumaker Va detrás de un Pokémon extraño Del que poco se sabe Más allá de meras leyendas de pueblo No sabemos de qué Pokémon puede tratarse Por lo que habrá que estar al tanto De sus planes Tonto el que lo lea Juejue Pokemuñeco Canecro Canarias Hype chavales No me puedo creer Nano Les has derrotado No sabemos cuánto te lo agradezco Aunque por desgracia Se han llevado una gran cantidad de Pokémon Que hijos de... En fin Al menos los Pokémon que han quedado Ya están a salvo Especialmente Lapras y Wailord Que nos han debido de pasar muy mal Creo que te has ganado una recompensa Y verás Creo que puedo darte algo Que te va a gustar Aunque no depende de mí Se trata de un Pokémon Que encontramos hace unas semanas Malherido en la playa El pobre lo pasó muy mal Pues apenas podía respirar Debido a que una pajita de refresco Se le había incrustado De la fosa de la sal Impidiendo de respirar Nos avisó un marinero Que lo vio en la costa Y lo rescatamos a tiempo Además Estaba cubierto por restos de basura Y lo tuvimos que lavar Madre mía tío Ahora ya está recuperado Y creo que es hora De que decida Entreírse contigo O volver al mar Con su familia ¡Escuero! ¡Oh! ¡Escuero! ¡Nos van a dar un escuero! ¡Escuero! 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 Bueno escuero Llegó la hora De que decidas ¿Quieres irte con Kalef O volver al mar Que los demás Escuero 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 Parece que Escuero Lo tiene claro Te ha elegido Espero que cuides mucho de él ¡Toma ya! ¡Nos ando en Escuirtel! ¡El mote! Señores Llega el momento Del mote El momento del mote Este si le vamos a entrenar Las canarias Que estoy en la B Buenas noches Buenas noches Lucas Senior Señores ¿Qué mote le ponemos A Escuero? Escuero Escuero Tenemos que ponerle Algo a un mote Escuero Le podemos poner Rarum Yo creo Escuero Es el más swagger Es el con las gafas De swag Yo creo que le podemos poner Rarum No sé cómo lo veis ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí ¿Eh? Vamos a calmarnos Escuirte el hype Yo le pondría Rarum Yo creo ¿No? ¿Ramus? Ramus no Tío Ramus no Seatox Lucas R Rarum Rarum no Es que con las gafas Tío Yo lo veo muy rarum Vamos a llamarle Sí, sí, sí Venga Venga, venga Sí Claramente raro Ahora ya verás Para entrenarle A ver en qué nivel Nos lo dan Blastoise es más Quentin Lo dejamos sin evolucionar Swagroom Swagroom Wild turtle Oh, es verdad Wild turtle No, no, no Lo siento Pero Death Star Ha dado en el clavo Tío Wild turtle Lo siento Lo siento O el tortuga Le vamos a llamar El tortuga Lo siento Pero ha estado Totalmente acertado Con eso El El tortuga Oh, tortuga salvaje No cae, ¿no? Tortuga No, tortuga salvaje No El tortuga Squarrum Es que no sé Si ponerle Wild turtle Yo creo que le cabe Vamos a poner Wild turtle Mejor, sí Es que si Si cupiera Tortuga salvaje Se lo ponía Pero no cabe Wild Wild turtle Ahora sí Ahora sí Ahora sí Wild turtle Fue guardado En la caja 1 Tenemos un squirtle Chavales Espero que Squirtle esté bien Squirtle 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 15 Habla Chavales Chavales Gracias por ver el video.